Marco Vázquez y Cristian Loaiza con la historia. Buenos días, los saluda Vladimir Serrón, secretario general nacional del partido político perulino. La suerte del ubicuo Vladimir Serrón. Yo no dudo que Serrón va a querer tener un rol. El tema es cómo empata su voluntad con el resto de grupos, pero sin duda tiene un peso. Yo creo que Serrón va a medir mucho cada paso que dé. Vladimir Serrón es el único político en años que, a pesar de estar bajo los reflectores nacionales, ha conseguido librarse de una sentencia por corrupción vía un avias corpus. Muchísimas gracias. Ni Toledo, ni Humala, ni Fujimori, ningún político nacional condenado logró lo que Serrón, un avias corpus en primera instancia que lo convirtiera en santo y en víctima, como él dice ser. En Perú Libre, sus líderes y aliados han sido víctimas de una persecución judicial sin precedentes. Los casos de Vladimir Serrón, Gregorio Santos y Walter Adubiri tienen el factor común de haber sido gobernadores provincianos, antineoliberales, voceados candidatos presidenciales, encarcelados. Hace dos meses, Panorama publicó en exclusiva la clarinada de alerta por su estrategia. Serrón astutamente se fue desde Junín a los juzgados del Sol de la Molina para tumbar su sentencia. En diciembre del año pasado, el ex gobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, el sentenciado Vladimir Serrón Rojas, se vino desde su región hasta el primer juzgado unipersonal penal de La Molina. El sentenciado por corrupción Serrón planificó la estrategia de su salvación judicial bajo el paraguas público de su candidato presidencial, Pedro Castillo. Así, Castillo sí lo defendía con el eslogan pensado que Serrón quería. Ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción. Óigalo. Ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción. El eslogan del candidato Castillo no funcionó en ese momento. Ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción. Serrón rebotó en La Molina, por lo que se fue a un lugar más discreto a lograr lo imposible, no ser llamado corrupto por su sentencia. O sea, la verdad, uno de los grandes espacios grumosos de la presidencia de Castillo es precisamente con quién gobernará, cómo lo hará, cuál será la relación que tenga con Serrón. No se puede descartar que termine entregándose a sus brazos. Y en un juzgado de Acobamba, Huancabelica, tres días después de elecciones, Serrón lo logró. Muchísimas gracias. Para nosotros hay vastas irregularidades en esa resolución. Por eso formulamos la apelación, pero sin embargo también advertimos una conducta de una presunta convicción de un delito de parte del juez. Y arribamos a que sí había un delito prevericato en este caso. Vladimir Serrón, con tanta suerte, hizo control de daños. ¿Para quién le creyera? Frente al avias corpus fundado a mi favor, por una sentencia arbitraria, comunico que no tengo interés de volver al gobierno regional de Junín ni ocupar cargo público nacional. El ex sentenciado concluyó. Conduciré el partido, regresaré a mi hospital y a mi universidad de los que fui destituido a raíz de este abuso. ¿Le creemos? ¿Dijo o no dijo la verdad? Lamentablemente no la dijo. Regresaré a mi hospital y a mi universidad de los que fui destituido a raíz de este abuso. El dueño de Perú Libre señala que la sentencia hizo que lo destituyeran de su hospital. De los que fui destituido a raíz de este abuso. Falso. Hace un mes, el 9 de mayo pasado, Panorama mostró en exclusiva la resolución del tribunal Servir, que destituyó a Vladimir Serrón por falta grave como doctor de salud. El impugnante no ha acreditado asistir a la entidad en los periodos señalados y tampoco que se encontrara con licencia con o sin goce de haber, por lo que las inasistencias incurridas desde el 1 de junio de 2020 tienen carácter de injustificado. Página 12. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Vladimir Serrón Rojas. Si mintió en lo segundo, ¿creemos en lo primero? El destino judicial de Serrón es más complicado todavía, pues su caso de corrupción estrictamente no termina aún. ¿Cuál es la historia? Serrón fue sentenciado a cuatro años de pena suspendida el 18 de octubre del 2019 en la Corte Superior de su región. De ahí parten dos cuerdas de impugnación, casación, a la Corte Suprema. La primera planteada por el mismo Serrón para pedir que lo absuelvan. Se declaró improcedente el 4 de noviembre del 2020. Murió la segunda de la Fiscalía para que lo metan preso, es decir, para que le den condena efectiva. Se declaró que la queja de la Fiscalía sí debería tratarse, casarse el 12 de agosto del año pasado, 2020. A través de este documento nunca antes visto. La Fiscalía, por tanto, espera esa audiencia de casación para sostener por qué, según ellos, Serrón debe estar preso. El abogado del sentenciado, el ex congresista o malista, Alexista Josué Gutiérrez, jura que solamente existe la primera casación, que la segunda no existe, a pesar del documento que usted acaba de ver. Eso ya ha sido resuelta oportunamente. Pudieran haber otros recursos... Pero usted lo dice en condicional, ¿pudieran haber o hay? No, no existe. O sea, una sola... Perdón, señor. Doctor Gutiérrez, perdón. Hay una casación que está pendiente de parte del Ministerio Público para que la condena al señor Serrón sea efectiva y no suspendida. A ver, respecto al tema del beneficiario del habeas corpus, no existe, no existe, repito, casación alguna pendiente de resolución. Serrón, más temprano que tarde, deberá enfrentar la posibilidad de la cárcel, pero su abogado insiste en la negación. ¿Sostiene usted, señor Gutiérrez, que no existe ninguna casación en curso ante la Corte Suprema ahora en beneficio de su patrocinado? Correcto. Y como faltaba resolver esa casación solicitada por la Fiscalía, para el procurador del Poder Judicial, el juez liberador de Huancabelica, Alain Salas Cornejo, cometió prevaricato. Sin embargo, también advertimos una conducta de una presunta comisión de un delito de parte del juez. Y arribamos a que sí había un delito de prevaricato en este caso. Con todas las críticas encima por ese habeas corpus, incluso de sus eventuales aliados, Serrón no quiso dejar de ser el punto de atención y el viernes volvió a marcar territorio. Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones. Serrón no puede ser criticado por sus aliados. Él es dueño del partido. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se administrará la mesa del poder de llegar a tenerlo. ¿Con qué llega a esa mesa Vladimir Serrón? Yo no dudo que Serrón va a querer tener un rol. El tema es cómo empata su voluntad con el resto de grupos. Pero sin duda tiene un peso, tiene el control por lo pronto de los fondos que el partido recibirá por los resultados electorales. Tiene el control de un grupo importante en el Parlamento. Si el calendario electoral se cumple, va a tener control también de las candidaturas que pueden darse en el año 2022. Y no sabemos bien tampoco el rumbo que vaya a tomar esta iniciativa de la Asamblea Constituyente. En consecuencia, yo creo que todo está por escribirse. Serrón siempre ha hecho alarde de su posición de poder. No quiere y pregonó un no cambio del candidato Castillo. Ya lo dijo luego del primer debate en Chota. Yo creo que Pedro ha hecho una buena exposición, ha hecho un buen debate, pero pudo haber sido mejor. Y lo interesante de todo esto es resaltar que Pedro Castillo ha reafirmado el plan o el programa de gobierno que tiene Perú Libre y no existe un cambio o una hoja de ruta como ya nos dejaron experiencias anteriores. Hoy, los aliados a los que se refiere están representados en Pedro Franque de Nuevo Perú y en Horacio Ceballos, cercano a Frente Amplio. Serrón intencionalmente quiere diferenciarse de ellos y ser Perú Libre. Nuevo Perú y Frente Amplio tienen más bien un origen capitalino y representan al Perú oficial. Bueno, respecto de la línea ideológica, Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariaterista. Nuevo Perú no tiene una ideología definida, pero está más cerca de la socialdemocracia. En febrero de este año, cuando no los necesitaba, Vladimir Serrón realizó intencionalmente una declaración, cuasi despreciando a quienes hoy aparecen como los aliados que quieren cambiar la partitura de Pedro Castillo. Perú Libre tiene como base social a la clase trabajadora y a la clase media, principalmente a los maestros. En Nuevo Perú, su base social es la clase media alta, también llamada la izquierda caviar. Ellos eran lo puro, los otros lo malo. Nuevo Perú, por el contrario, tiene un desconocimiento del proceso de descentralización como tal y por ende una falta de propuesta y un firme compromiso. Frente Amplio tampoco tiene un compromiso con el proceso de descentralización. Perú Libre es independiente de toda ONG. Considera a las ONGs órganos de infiltración política de otros gobiernos dentro de nuestro gobierno. Nuevo Perú es altamente dependiente de ONGs. El Frente Amplio también es altamente dependiente de ONGs, como Grufides. Perú Libre era el único que apoyaba sin rubor los procesos revolucionarios. Los otros no. Los procesos en Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Realizó multitudinaria marcha contra el golpe de Estado en Bolivia y el derrocamiento de Evo Morales. Perú Libre nunca votó por la derecha. Nuevo Perú apoyó abiertamente en el proceso electoral 2016 a Pedro Pablo Kuczynski. En Nuevo Perú su candidata Verónica Mendoza siempre ha trabajado en el sector privado. Sus últimos cinco empleos declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones son las siguientes ONGs. Por lo anterior, hoy parece que Serrón, por alguna razón, permite esa simbiosis y esos nuevos voceros al lado de Castillo que suavizaron el tristemente célebre ideario. El espacio para el pesimismo hay, o sea, la verdad, uno de los grandes espacios grumosos de la presidencia de Castillo es precisamente con quién gobernará, cómo lo hará, cuál será la relación que tenga con Serrón. No se puede descartar que termine entregándose a sus brazos. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará de llegar o cuándo Serrón nuevamente aparecerá. El programa de gobierno más incómodo para la derecha contempla el cambio de la constitución política y sobre todo el capítulo económico. Necesitamos un Estado fuerte, interventor, planificador, empresario, innovador, protector y sobre todo regulador del mercado. Muchísimas gracias. Bien, no es solo Serrón, ojo, el que busca su espacio. De pronto, de pronto han reaparecido también en escena otros aliados de Pedro Castillo, unos que durante la segunda vuelta, durante la campaña, estuvieron de bajo perfil tras conocerse sus estrechísimos vínculos con el Movadef, partido político de Sendero Luminoso. Vamos con algunas imágenes, por ejemplo, en los últimos días ha reaparecido, miren a quién, César Tito Rojas, quien es secretario de defensa de SUTEP, regional Puno y dirigente del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, que hacía pidiendo defender los votos a favor del candidato Pedro Castillo, esto en diversas marchas. En sus redes sociales ha escrito, la región de Puno presente en el plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones. Cuidemos el voto popular. También seguimos en la lucha en el Jurado Electoral Especial de Lima, la lucha hasta el final. Y en estas fotografías publicadas por él mismo, aparece junto al candidato presidencial Pedro Castillo, ojo, 11 de junio. Y también con el ahora congresista Edgar Tello Montes, que también tiene otros, digamos, otra hoja de vida. Recordemos que hace unas semanas, precisamente Panorama presentó a César Tito Rojas junto a Edgar Tello y al candidato Pedro Castillo participando en una conferencia junto a César Alex Chamán Portugal, admirador de Guzmán. Otra persona vinculada con el Movadef, Mary Coila, también ha participado de estas marchas estos días, pidiendo resguardar los votos de Castillo. En este video registrado hace tan solo algunos días atrás, se le ve dirigiendo la marcha y arengando con todos los manifestantes en el centro de Lima. Ella fue secretaria de organización de Conare en Tacna y en el 2018 también acompañó a Castillo, como ven en esa foto, a Bolivia. Ahora sí, nos vamos a una brevísima tanda comercial y al regresar...